Como último programa de historia, pero nos lleva al presente. El pasado y el presente están permanentemente unidos. Y bueno, esta noche tenemos el placer de poder contar con la visita de Luca Frank, que es el secretario adjunto de UNTER. Agradecemos a Luca por estar, sé que han estado con muchos movimientos, con el tema del viaje. Mario Floriani, que fue dirigente de la UNTER en el último ejercicio. Ahora volvió a la escuela Mario, imagino que como director, ¿no? Como corresponde, sí, en realidad soy supervisor de nivel primario. Ah, supervisor de nivel primario, bien. Y el compañero, Enzo Quinteros, que también es de nivel primario, usted me dijo, ¿no? Bien, así que bueno, vamos a charlar un ratito con ellos, porque en realidad esto nos trae hoy más que el 30 aniversario por ahí. Cuando uno se plantea 1988, era un cenario difícil, había pasado el congreso pedagógico y veníamos de una crisis económica que iba cada vez en ascenso. En 1987, digamos, las cosas habían sido muy complicadas, en lo económico y en lo social. Y esta marcha que intentó por lo menos defender algunos puntos que pareciera ser que vuelven a estar y a tocarse otra vez, que tiene que ver con la recomposición salarial, con el presupuesto educativo, e inclusive en aquella época también se hablaba del tema de las jubilaciones, si mal no recuerdo. Y ahora volvemos a encontrarnos 30 años después con una marcha que, bueno, ha sido exitosa porque se ha congregado a todas partes del país, ¿no? Sí, bueno, buenas noches. Gracias por, bueno, el espacio para poder compartir y, bueno, reflexionar sobre esta segunda marcha federal que, como bien ustedes señalaban, lamentablemente se repiten. Los planteos de la docencia argentina, lamentablemente son muy similares a los del año 88. Estamos ante un retroceso de derechos con lo que tiene que ver, por ejemplo, con la paritaria nacional. lograr que en su momento, luego, en la década, en los principios del año 2000, logramos avanzar y nuevamente ahora estamos retrocediendo, ¿no? En aquella época también se planteaba la necesidad de una ley de financiamiento educativo y actualmente, nuevamente, estamos... Hoy la compañera Sonia Aleso, la Secretaria General de CETERA, destacaba el desfinanciamiento del Estado Nacional para con respecto a las provincias y al ejercicio de lo que corresponde de dotar al sistema educativo del 6% del PBI. En estos dos últimos años hubo una disminución. Hay un estudio que CETERA va a publicar ahora en estos días donde, con fundamento, señala la merma que hemos tenido con respecto al aporte que hace el Estado Nacional al sistema educativo. Y esto, perdón, se puede empezar en todos los niveles, ¿verdad? Porque hoy escuché... No lo pude seguir de lleno, pero escuché a varios referentes de todos los gremios del país, inclusive de todos los niveles, y la educación superior está preocupada también, ¿no? Es decir, son uno de los que... Principalmente en Buenos Aires, ¿no? Que ha anunciado el cierre de... En Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay un avance contra los institutos de formación, docente, hay un proyecto de ley que crea la Universidad, la UNICABA, la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y, bueno, plantea el cierre de los profesorados. Hay toda una definición política del Estado Nacional, de correrse, de que en primer momento se corren y le dan la responsabilidad a las provincias. Las provincias, y en un contexto de ajuste, muchas terminan en los municipios, o, llegado el caso, la escuela privada. Esto lo vivimos en la década del 90, este corrimiento del Estado Nacional, en donde deja de ser un actor importante, y, de hecho, bueno, nosotros no hay ninguna escuela en el territorio provincial que tenga, que dependa de nación. Exacto. Aunque hay que aclarar que hay, por conquistas de los gremios docentes, nosotros, por ejemplo, logramos que en nuestro salario hay un aporte... Claro, el incentivo... El Fonit. ...que está congelado, ¿sí? Yo recuerdo ese famoso Fondo Nacional de Incentivos Docentes, porque, bueno, te ponías la obleíta en el... Cuando arrancó en el año 99, arrancó, ¿no? 98. Producto de las luchas también, esto, ¿no? Claro. En principio, buenas noches a ustedes, a la audiencia, y agradecer la invitación. Bienvenido. Y, en definitiva, la verdad que el otro día me toca un poco ir a buscar a mi compañera de ruta a la escuela que trabaja en adultos, a las 9, y sintonizo la super normalmente y estaba en esa sintonía y los escuché. La verdad que me gustó el programa, el contenido que trabajan y no los conocía, sí, de quiénes estaban hablando, pero sí testimoniaba de que había un contenido de historia fuertemente. Así que, bueno, felicitar por la iniciativa. Esto no es muy habitual en la radio, así que, bueno, ojalá que esto se perdure y que se vaya replicando. Bueno, gracias. En realidad ustedes también son parte del programa, ¿no? Tal cual. Y lo que sería bueno es que tratamos ya varias veces, hablamos muchas veces de Arturo y Lía. Claro. Porque hablamos de cómo en tres años pasó a triplicar el presupuesto de la educación y llegó al 23,4% del PBI y vos acabás de nombrar 6% y se me caen las lágrimas. Perdón, ¿por ley? Claro. Porque si no es siquiera la ley, no sé cuánto sería el... Y del PBI, digamos, hay que ver con cómo ingresa y todo eso, que es cada vez más magro. Es variable, claro. La verdad, estamos viviendo momentos muy complejos en la Argentina, por no decir difíciles, en este lugar que me toca ahora actuar, de la docencia como en la supervisión, toca una mirada de las distintas escuelas y la situación social está pegando fuerte. Claro. La cuestión de la intolerancia de los chicos, de la familia, de esto, de la falta de trabajo, de la falta de comida, de los recursos para ir a la escuela, del transporte y la verdad que toda esa problemática invade la escuela, golpea las puertas de las aulas y hay algunas que son de muy difícil la resolución. Totalmente. Por eso digo esto de la cuestión del corrimiento del Estado, de la chica del Estado, tiene que ver con esto. Al no haber fuentes genuinas de trabajo, al no haber un financiamiento educativo que sostenga la escuela pública, ojalá que esto no nos lleve al modelo de otros países o sin acabar el tema del modelo de Chile, que tiene que ver con esto. Fuertemente una presencia privada, donde se trabaja con un sistema tipo charter, escuelas charter o con vouchers digamos sociales para los que menos tienen, totalmente discrecionales y donde se hace una política de voto cautivo sobre esas situaciones, espero que no sea ese modelo. Donde hay una transferencia importantísima hacia los sectores pudientes, concentrados del mundo y de la Argentina en desmedro de la clase trabajadora, de los más humildes y los más desprotegidos. Así que en eso estamos muy preocupados digamos como dirigentes sindicales, como docentes y en el día de hoy, nuestro día como trabajador de la educación había muy sentido donde se instituyó en un congreso etcétera esta fecha después de largas luchas digamos. Yo vengo, soy hijo de docente y en ese sentido ya en los tiempos de mi madre que me tocó transitar de la mano muchas veces también el tema de estas luchas docentes por el salario por las escuelas en condiciones para que haya material en las escuelas digamos eso es algo de nunca acabar donde debiéramos haber aprendido algo y esto que se retrotrae a esa historia reciente digamos 30 años atrás estamos pidiendo lo mismo prácticamente que haya fondos para las escuelas que haya salarios dignos que haya más creaciones de escuelas más puntos de trabajo para atender a los que menos tienen y fortalecer la escuela pública y no la privada que digo no solamente esto pasa en otras provincias en Río Negro también hay un sistema que hay subsidios a la escuela privada y en desmedro de la escuela pública donde muchas veces no hay bancos hay ciertos hacinamientos o no se garantiza totalmente el transporte escolar como pasa cerca en la ciudad así que en eso lamentablemente se están haciendo todas las cosas como para que hoy por hoy la docencia y con mucha valentía en el Río Negro más del 95% ha acatado la medida con muchos temores porque se viene anunciando que se va a cambiar la ley de jubilación docente que no va a haber más financiamiento esto de la formación del programa nuestra escuela que tenemos la formación permanente los docentes también digamos va a dejar de estar como el incentivo nacional docente que es un incentivo que está congelado que equivale ahora a 1200 pesos por cargo que las patentes ustedes saben cuando se han actualizado pero ese incentivo no es un impuesto que estamos pagando no sé dónde está el resto del dinero cuando hablamos del corrimiento del estado por ejemplo las escuelas de jornada extendida que recibían un aporte que un poco le daba el sentir para adquirir elementos didácticos y recursos para las escuelas para seguir con la tarea pedagógica cotidiana no está recibiendo ya desde el año pasado estos fondos y hubo esta importantísima marcha la segunda marcha federal que conduciendo la UNTER nos tocó participar de lleno de la primera marcha ¿en qué año fue? de Macri en el 2016 entre septiembre y octubre fue esa marcha nosotros en conflicto también en ese momento marcaba esta tendencia lamentablemente no se ha escuchado se ha eliminado de un plumazo más allá que hay una ley de la paritaria nacional hay una fuerte definición política de abandonar lo público seguramente vamos a desembocar en una pseudo afroca-tapé de la jubilación docente esto que apunta a la privatización de la educación también son estos parámetros de desalentar lo público de que no funcione mal y la gente como le está pasando aquí a nuestros compañeros vecinos en Neuquén donde no hay definición de arreglo no hay digamos una cuestión de voluntad política de sentarse a negociar con el sindicato y donde hay también una definición política nacional de persecución hacia el sector sindicalizado las organizaciones sindicales buscando todos los artilugios de persecución para desalentar las organizaciones de los trabajadores estamos en esos frentes abiertos que hacen de que al menos vamos tomando conciencia lo bueno de todo lo malo digamos yo creo que el efecto más ha sido de que los trabajadores más allá de todas las diferencias de crisol y biología que transitamos dentro de nuestra vida de nuestros sectores ha hecho que empecemos a mirarnos un poco más uno a uno y podamos empezar en unidad empezar a marcar estas presencias estas cuestiones que hacen mucho daño al ciudadano o a ese niño de a pie digamos quien no tiene quien lo protege por eso nos paramos en defender la escuela pública y fundamentalmente la cuestión esta de que haya una igualdad de oportunidades no solamente la escuela abierta sino con las posibilidades que esos niños ingresen a la escuela y que no estén pensando en los problemas que hay en la casa sino pensar en cómo construir ese conocimiento para defenderse después en cambiar la realidad que les toca vivir o sea que te escuchaba y pensaba así como hablábamos del porcentaje de PBI de la organización hace poquito tocábamos el tema de la ley de educación superior y decíamos pensar que Chile 110 años después está luchando por ser como Argentina y nosotros vamos al camino de querer ser como Chile claro qué cosa las cosas alguien va a contramar y me parece que no son ellos está complicado ahí mencionabas varias cosas para tomar ahora vamos con el tema de la marxa que tenés datos importantes me quedaba con el tema de también lo que tiene dice Alicia vos como supervisor conocés las escuelas de tu zona y qué tema el tema de los edificios de las infraestructuras hay escuelas realmente que han pasado por varias por varias cuestiones donde inclusive uno a veces tendría que ponerse pensar como padre como sociedad dónde van mis hijos a estudiar es decir que si no están en condiciones tiene que ver mucho con la desidia por parte sí mira me tocó de cerca dos escuelas de mi zona una la más emblemática que viene con una historia de luchas la 317 donde hubo un director en su momento sumariado separado del cargo por ir a reclamar con los alambres de un alambre tejido donde se cayó y hubo un chico accidentado que no pasó a mayores estamos hablando de años atrás y esa realidad no cambió si ahora por un amparo y la lucha de los padres les demoró un año para que se arregle con muchos problemas de las empresas que contrataron que es otra historia también la calidad de los trabajos y la severidad de esos trabajos y la otra fue la 275 que no pudieron empezar esas dos escuelas en tiempo y forma debido a estas situaciones que tienen que ver con la falta de recursos la falta de previsión todos los equipos directivos no somos ni ingenieros ni maestros mayores de obra pero nos exigen que en octubre presentemos todas las demandas para llevar adelante los arreglos se hace como se puede con lo que uno puede determinar que está haciendo falta pero ni eso básico que se piden en las escuelas se concreta después para comenzar en marzo las clases como corresponde así que nosotros dedicamos un poco la falta de gestión a las tercerizaciones que va habiendo y también a la falta de presupuesto de tener una caja chica que no debiera ser tan chica para solventar algunas cuestiones menores el día a día el video una cerradura o se me tapa un baño cosas básicas no hablemos de cuestiones mayores que demandan un expediente y muchas veces pasan años que se concreten totalmente de acuerdo tengo un ejemplo claro en el CEN1 soy docente en el 1 tiene una planta de 460 adolescentes en el turno tarde con un solo baño de mujeres o sea tiene dos plantas altas y plantas bajas uno que otro habsurado por varios días y uno se pone a pensar todas las cuestiones tienen que ver con la higiene la seguridad y la higiene de lo que circulan digamos y sin contar que a la noche sigue habiendo y perdón y funciona a la noche con adultos en escuela con adultos veo que trajiste los números hiciste los deberes Lucas Lucas todos le decimos profesor de historia somos colegas así que sabe muy bien también sabe muy bien de lo que lo que nos toca a nosotros como profe de historia pararnos y traernos no lo que quería señalar era por ahí algunos datos primero bueno que esta marcha federal partió de cinco lugares como en el año 88 mirá se restauró la historia digamos de cinco puntos geográficos desde el norte argentino del noroeste de San Salvador de Jujuy del noreste argentino la ciudad de Posadas de la Patagonia Atlántica desde la ciudad de Rawson la Patagonia Cordillerana desde Esquel y de la región de Cuyo desde Mendoza señalamos que las demandas son muy similares ¿no? tienen que ver con lograr lo que hoy tenemos por ley pero no se cumple porque el Estado Nacional una de las cuestiones que se aprecian es que no cumple o vacía de contenido a la normativa la Paritaria Nacional Docente está pero no se le da cumplimiento uno de los ejes fue ese el otro eje una nueva ley de financiamiento educativo un estudio de la CETERA en estos dos últimos años destaca que en el 2015 se llegó al 6,12% el PBI y en la actualidad estamos en el 5,8% esos puntitos se traducen en millones de pesos escenas de millones totalmente lo otro este por ejemplo bueno salarios dignos la resolución inmediata de los conflictos provinciales esta situación que tenemos aquí nomás en Neuquén en Chubut también es muy preocupante están cobrando en cuota los compañeros no hubo acuerdo salarial y están abonando los salarios por semana en Chubut es muy preocupante Santa Cruz debe estar igual Santa Cruz no sé la realidad pero sí también está muy comprometida la situación bueno en defensa de los institutos superiores esto lo señalamos hace un momento y hay algo que en el 88 también uno de los lemas en los cánticos era salario sí fondo no y aquí empezamos nuevamente yo lo relacioné con el fondo de incentivo digo ¿por qué no? no tiene el fondo decía vos ¿qué pasó? salario claro salario sí fondo monetario internacional y aquí aparece nuevamente y este es el eje nuestro también si no al acuerdo con el fondo monetario internacional porque ya sabemos qué pasa cuando el fondo monetario interviene en un país ese es el problema lamentablemente o sea por ahí traen digamos algunas cuestiones que tienen que ver con resolver ese pequeño esa pequeña llama pero después el incendio pasa a ser complicadísimo sí son decisiones que está tomando el estado nacional pero también hay que observar que comienza a tener el apoyo y veamos que hace unos días estuvo el gobernador en el aval al ajuste de las provincias de las provincias y también de actores políticos como los gobernadores los senadores recordemos la actuación de un senador para aprobar la ley provisional en diciembre pasado empiezan estas situaciones donde nos vemos comprometidos porque el estado obviamente hay una intencionalidad de desfinanciamiento del estado el estado nacional transfiere riquezas a las grandes empresas veamos lo que ha sucedido con la mega minería en donde antes había retenciones y ahora no las hay la situación es crítica de la educación en la Argentina la intencionalidad de la de la marcha federal es salir a la calle y hacer visible esta situación cientos de miles de compañeros desde Roca se aportó hay que destacar los compañeros son tres días que están fuera de sus hogares y bueno estuvieron presentes en Plaza de Mayo en el día de hoy y bueno haciendo visible toda esta situación ¿no? hay aspectos por ejemplo para destacar también de lo que está sucediendo muchos muchos de los cursos de la formación permanente que nosotros hemos a lo largo de estos años en los últimos años se habían conseguido se han desactivado cursos posgrados la situación de por ejemplo lo que ha sucedido con ciertos programas como el Conectar Igualdad las netbooks hoy no no tenemos no hay disponibilidad se han desactivado los coros las orquestas infantiles toda una serie de programas que no es solamente la cuestión salarial ¿no? cuando a veces los medios de comunicación plantean corren los ejes y nos muestran ¿no? por ahí la culpa de los docentes nos asocian con 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 la figura de no el docente el apóstol el que está en el aula dando su clase sino el docente problemático pero bueno también veamos que la sociedad en este sentido la escuela pública es un valor porque y como señala un secretario general de un gremio de la ciudad autónoma de Buenos Aires él plantea en términos románticos de que hay una historia de amor entre la escuela y la sociedad la familia reconoce a la escuela la familia argentina y como verán no es solamente una cuestión salarial hay cuestiones que hacen a la calidad este concepto también bastante problemático sí pero veamos aspectos que hoy empezaron a desaparecer en estos dos años no están y bueno es esto lo que queremos para para sí la verdad que sí totalmente para ir cerrando agregar una cosita también entrar en este debate de digamos esta cuestión del desconocimiento del estado de la ley la ley que está normada que está arreglada digamos porque esta ley de financiamiento educativo es algo que están que fue aprobada digamos en las cámaras respectivamente y hoy el propio estado es el que desconoce la ley digamos cómo nos paramos nosotros hoy como docentes frente a los alumnos para enseñarles que el estado está para el respeto de la ley y sin embargo hoy el estado desconoce una ley una ley que no es únicamente digamos la cuestión salarial del docente es un combo y en ese combo está el financiamiento a las escuelas yo le cuento yo trabajo en una escuela en la escuela de Gómez pronto a cumplir 100 años venimos hace más de 20 años solicitando que se nos construya un ZUM y es una escuela histórica la que está frente a la plaza ¿no? no está frente de la estación de Perro Carrillo ah bien y por último agregar digamos a lo que Mario comentaba la cuestión edilicia que nosotros también la padecemos como escuela sumarle también la cuestión ambiental que es otro dato importante la cedra la cedra que nosotros tenemos el croncrimo no nos olvidemos también de las arenas cilicias que están en este penel y que es una comunidad que convive con eso son digamos otros elementos digamos que la sociedad también entienda digamos en esto que decía Luga que muchas veces los medios son los que distorsionan la información a veces la sociedad también interpreta mal sí interpreta mal y acá la cuestión es unirnos entre todo comunidad y escuela para poder lograr digamos un cambio totalmente de acuerdo además la sociedad siempre la sociedad tiene algo claro que la educación o lo entiende así que la educación es lo que te saca adelante es decir el motor de la cedra social la educación lo sabe porque a cualquier papá vos le preguntás qué va a hacer qué va a hacer con tu hijo y no tiene que ir a la escuela es más Neuquén son organizados a vos te pasó también es decir padres se juntaron para decir hay que rescatarla 317 me parece que tenemos yo tengo 45 más o menos de ahí para arriba Flavio tiene un poquito menos todos somos hijos de la educación pública eso está clarísimo a nivel primero lo que sí me parece y escuchándolo un poco a Mario a Lucas a todos es que hay algo que estamos haciendo mal y es Lucas lo mencionó el ajuste viene del gobierno nacional perfecto pero el ajuste también viene de la década del 90 de un gobierno de un signo opositor a este y los senadores y diputados opositores al gobierno y algunos gobernadores van en la misma línea entonces estamos votando mal muchachos o sea me parece que estamos focalizando sí en el que está porque hay que focalizar en el que está pero la oposición es más de lo mismo me parece que hay que hacer un cambio o un debate bastante más amplio porque es algo que estamos haciendo mal un congreso disculpame Lucas yo no quería que se pase un diagnóstico que venimos si no un diagnóstico sino un requerimiento haciendo desde el año pasado a las autoridades del ministerio y después bueno se está pulpa que es la provincia que es la nación sobre todo el presupuesto pidiendo tres escuelas primarias nuevas por ejemplo que para el sector de Barrio Nuevo zona norte digamos que es donde hay una fuerte demanda y lamentablemente las tomas digamos siguen asentándose en aquella zona otra para en la zona de Gómez de Alta Barda más puntualmente donde va creciendo esa zona pero las escuelas no pueden dar la respuesta que la gente espera también un aumento de la población de la población entonces hay familias que desde de Alta Barda traen a los chicos a la escuela 274 plantean y cómo hago por el colectivo ya no lo puedo sostener sube el pasaje el combustible y otra en Chacramonte que también hay un crecimiento exponencial de la matrícula en Chacramonte digamos que se ha consolidado digamos ya dejó de ser Tomas y no se hace es un barrio importante y no se hace falta otra escuela digo es eso cuando defendemos lo público y defendemos la escuela pública tiene que ver con esto no solamente que nos movilizamos por nuestro salario que cualquier trabajador tiene que defender y cualquier sindicato va a defender digamos el puesto laboral y el salario pero nos caracteriza nosotros digamos somos militantes de una agrupación interna de la UNTER pero nos caracteriza digamos la cuestión presupuestaria la cuestión de políticas educativas y la cuestión de formación porque tiene que ver con lo ideológico totalmente fíjese ayer a las 6 de la tarde me tocó hacer la apertura con un profesor del Instituto de Formación Docente que son parte de esta red de la de formación de la nueva escuela sí empezaban Ateneos que es otra otra figura de formación docente que trabajaron desde la mañana y la tarde digamos animadas y preocupadas siguen capacitándose desde 18 hasta las 21 horas sí sí digamos en propuestas concretas de proyectos focalizados a la literatura como supervisores estamos llevando adelante nuevos círculos de gestión para directivos para trabajar sobre las planificaciones y estilos de gestión para optimizar digamos las cuestiones importantes y no las sujetan dentro de las escuelas porque la vorágine y la dinámica de la escuela hoy nos pasa por encima digo lamentablemente ayer lo tuvimos que decir que empezamos con esto seguramente los tres encuentros los vamos a poder sostener pero después no va a haber otros porque no va a haber presupuesto para sostener esto así que bueno eso tiene que ver cuando defendemos la escuela pública y nos movilizamos y salimos a manifestarnos en las calles por los medios o los congresos que hay o cuando hacemos paro como el día de hoy que fue con un ente masivo tiene que ver con esto digamos esta defensa de lo público del contenido de la escuela pública y de que nuestros niños y niñas puedan terminar ese trayecto y de la mejor manera como yo digo que sean dentro de todo lo más feliz posible en esta totalmente de acuerdo cruel realidad que estamos atravesando hoy en día en la Argentina que nos toca vivir y de cerca y bueno y decir también digamos yo soy oriundo de San Luis así que tengo mis familiares que compartimos y lamentablemente hay gobernadores que van entregando la dignidad por no decir otra cosa pero otros no se han parado y le han dicho no al gobierno nacional y piden que le devuelvan lo que le han sacado como participación como San Luis como es el gobierno de San Luis como dice aquel Alberto la república separatista de San Luis San Luis es otro país es otro país hay modelos que digo no todo está perdido hay que empezar digamos a copiar las cosas que se hacen bien exacto y en eso esperemos que para el año que viene la ciudadanía bueno piense un poco más reflexiones pero digamos cuando ponemos el voto no ponemos un cheque en blanco sino que tenemos la posibilidad de manifestarnos fuertemente más con los representantes que hay en cada localidad exactamente y recordar todas estas cosas que son claves como decía Gustavo recién yo soy partidario de la circunscripción uninominal para saber a quien votaste y no una sábana donde no sé quien es mi diputado entonces la parte buena de Estados Unidos de copiarla es que los tipos dicen él es mi diputado usted tiene que que voto a ver como votó usted no pero a él se lo digo no a quien se lo vas a reclamar bueno lamentablemente se nos va el tiempo el programa yo la verdad muchísimas gracias tenemos para hablar toda la noche en realidad pero no vamos a hablar toda la noche pero vamos a hablar en otra oportunidad exactamente nos vamos convocando siempre ya otra vez trajimos vino Roncash me acuerdo trajimos el día de cumpleaños así que estos temas en aprendiendo la historia van a volver siempre agradecemos la visita lamentablemente vuelven estos temas sería bueno venir por algo lindo pero bueno visibilizar los problemas es parte de la solución está perfecto y bueno esperemos que puedan tener soluciones con la escuela primaria de Gómez que es una histórica escuela mira 100 años así que cualquier momento capaz que llamamos y lo traemos al director de la escuela de Gómez para recordar estas cosas que son realmente muy importantes la verdad a ustedes por el espacio y sobre educación podemos hablar hay distintos temas totalmente en esto que me toca hoy por día desde primaria hay muchos proyectos hay muchas cosas buenas que hacen las escuelas como la 289 yo hablo de mi zona digamos que empezó por ejemplo tomando el mundial hizo una integración y trabajó con los chicos hay muchas experiencias valiosas en la escuela que digamos no hace falta que los maestros digamos lo hacen con cariño con la innovación no solamente se va a trabajar por el salario sino que hay un cariño una cuestión de darle otras oportunidades a los chicos fundamentalmente el mejor vínculo y como yo decía recién que transiten esa escolaridad lo mejor posible digamos que se olviden un ratito que estén calentitos por eso reclamamos que haya calefacción que haya agua condiciones para que estén cómodos esas 4 horas u 8 horas depende de la modalidad dentro de la escuela así que el agradecimiento por este espacio y bueno a disposición desde nuestros lugares para los amables muchas gracias a vos Lucas por habernos hecho posible y bueno muchísimas gracias por favor gracias bueno nos vamos con una efebría musical un día como hoy de 1982 se estrenaba The Wall la película de Alan Parker y de ese de ese disco doble todavía con Roger Water como como vocalista a mi me gusta más de este tema la versión de David Gilmour vamos con la comodidad de anestesia se llama el tema mirá que justo la pegué ¿no? tema histórico y ya volvemos a ser aprendiendo de la historia buenísimo también por haber sido no se puede vivir del amor con la vocación ya no hacemos nada no no se pagan los impuestos no se pagan